Porque en una dinámica bastante extraña ingresó el señor Jean Topic y hay una pugna ahí, ¿no? Es como Lazo, Nebot y toda esta gente que no sabe o no se termina de concretar si lo ayudan o no lo ayudan, si se unen o no se unen y es una pugna, ¿no? Entonces, actualmente hay una pugna interna por el voto de la derecha que se la está disputando así de frente, sin mentir, el señor Jean Topic y Otto Sonnenholzner, que tenemos la nota aparte, donde conocemos va a regresar al país, ¿no? Para emprender su campaña política. En la tarde conversamos con Pedro Granja, ¿no? Por si acaso, Pedro Granja es otro personaje que le consultamos el tema de las estructuras, que le consultamos el tema de la gente, que le consultamos el tema del equipo, que es lo que particularmente a mí sí me preocupa. El señor Topic mencionó una curiosidad en torno, mis queridos amigos, a la forma que tendrá para responder a las calumnias, las infamias. En este caso, yo creo, si ve el video, lo recomendable es que podamos concretar una entrevista, ¿no? Será completamente bienvenido a este espacio para poder conversar, para poder preguntar y para poder saber qué es realmente el señor Topic, qué es lo que busca realmente Topic y si estamos frente a una persona con la capacidad para manejar, soportar y sobrellevar un país bastante, bastante conflictivo. Yo lo voy a decir muy claro, creo que las actitudes del señor, si me dice para director del SNAI, por ejemplo, para ministro, pero activo, operativo, para algún puesto operativo de seguridad, no lo pensaría dos veces. Incluso hasta para saber si realmente tiene todas esas credenciales para luchar contra el crimen organizado y mantener el control de las cárceles. Por ejemplo, yo sinceramente lo nombrara director o superdirector o hiperdirector de las cárceles para como objetivo primordial recuperar el control de las cárceles. Solamente ese punto que sucedería un gran logro, pero más allá de eso, no lo sé. El señor Topic envió un comunicado mencionando la forma que tendrá él para responder todas estas calumnias que dice han empezado en contra de su candidatura. Ojo, nosotros no estamos en esa línea de calumniar a nadie, hemos dado nuestro criterio acerca de lo que pensamos del personaje, lo juzgamos por lo que vemos, no sabemos cómo interpretarlo más allá porque no hemos cruzado palabras, ojalá que podamos hacerlo, está el correo electrónico, igual producción hará todas las maniobras necesarias. Yo la verdad que comprendo el trabajo que realiza producción y pues no voy a decir más que gracias por todo ese esfuerzo que hace. A pesar de que no es el key o el corazón de este espacio, no son las entrevistas, hemos logrado entrevistas muy buenas y tenemos amigos que ya son parte de esta casa, que tienen espacios fijos siempre, semanales, en donde analizamos. Hay otros espacios en donde la entrevista es mediática y rápida y qué chévere. Nosotros no, pero hemos logrado tener muy buenos entrevistados y hemos logrado tener muy buenas entrevistas porque cuando estamos en ese rol sabemos cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Qué dice Jan? Dice Jan, desde que anuncié mi candidatura he recibido miles de mensajes de apoyo tanto en redes sociales como por el WhatsApp. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. También se han iniciado campañas difamatorias a través de estos famosos troll centers. Aprovecho esta oportunidad para dejar dos cosas claras. Dice Jan. ¿Podemos regresar con la imagen por favor? Como lo sabemos hacer para que visualmente no sea canzón. Dice Jan. Dice Jan Klomban. Dice Jan. Jan Topi. ¿Qué pasa? Tienen 30 segundos por su vida. Sí, güey. Siempre y cuando sea contra la delincuencia vacaña, ñañito. Bueno, no difamaré, dice Jan Topi. No difamaré ni atacaré a nadie. Creo que si se comienza una campaña con artimañas y calumnias, esto solo se reflejará posteriormente en un pésimo gobierno lleno de estas prácticas. No lo haré. Directamente. En entrevistas o mensajes. Ni tampoco contratando a difamadores anónimos. El debate político debe elevarse. Debe ser un debate de ideas y proyectos de gobierno. Los proponentes de dichos proyectos son los que son los relevantes en la medida en que puedan llevarlos a cabo de manera honesta y eficiente. Dice Jan en el comunicado. En estos próximos días lanzaremos una medida para responder. O sea, no es que no quiere responder. El man está picado y sí quiere responder, pero tiene otras maneras de hacerlo. En los próximos días lanzaremos un sitio web en contra a la difamación, donde presentaré pruebas de lo que se está diciendo a mi persona o a mi familia. Por lo tanto, insto a todos los políticos que publican cualquier cosa que verifiquen cuidadosamente porque no querrán quedar como mentirosos y difamadores en uno de estos días. Agradezco enormemente todo el apoyo que he recibido, pero sobre todo agradezco a las personas que han expresado sus discrepancias de manera honesta con nuestro plan. No podríamos poner discrepancias contra su plan, mi querido Jan Topic, porque no ha mostrado el plan. No sabemos qué plan, no sabemos qué proyecto. Lo que usted tiene es una ventaja que la tienen todos los candidatos, que la tuvo Lazo, que la tuvo todo el mundo, que es hablar desde la figura del candidato. Entonces, cuando tú hablas desde la figura del candidato, tú te pones en una postura de yo haré, yo construiré, yo pelearé, yo formaré, yo gestionaré. Gestionaré, ¿verdad? Y tú, ¿qué es lo que te toca? Creer, no queda más que creer y ya. Pero no podemos juzgar su plan porque no lo conocemos. Cuando hablé de un Ecuador sin miedo, no me refería solo a la inseguridad, sino a no tener miedo de perder un empleo. ¿Ya? A no tener miedo de una falta de atención médica. ¿Cómo lo va? Obvio que la gente tiene miedo a quedarse sin trabajo y obvio que la gente tiene miedo a no tener atención y medicinas. Ahí es donde entra la política y la decisión. O sea, si Jan tiene el carácter, por ejemplo, de decir, basta, tienen 30 segundos para comprarme los chalecos antibalas. Ah, estamos bien. Ahí estamos bien. ¡Basta! Aquí se tienen que firmar los contratos. ¡Basta! Tienen 30 segundos para usarme todo el presupuesto del ministerio. Ah, ahí estamos bien. O sea, digo, digo, estaría bien. Pero eso no se nos dijo, ¿no? La primera impresión que nos hemos llevado, y luego tal vez vaya cambiando, tal vez, no sé cómo se muestra en la campaña, pero la primera impresión es de un tipo de, vamos a hacer esto con la... Y sí da miedito con el tema de las guerras, ¿no? Dice acá, no me inter... Bueno, no me refería a eso. Dice, a no tener miedo de una falta de atención médica en los hospitales y definitivamente a no tener miedo a ser criticado. La crítica honesta es beneficiosa, enaltece la discusión y resalta en una mejor política pública. Bueno, nuevamente, Topic tiene el beneficio de la duda por ser candidato. Obviamente no se puede ir más allá de eso. No lo conocemos. Podemos compararlo con personas de su misma línea ideológica, que es la derecha. No con Nebot. Nebot ha sido una persona bastante coherente. Sin embargo, ha sido una persona que ha estado alejada. Nebot no está activo. De hecho, aquí nos matan todos los días y Nebot nos dice pío. Pero compararlo con personas de la tendencia como Lazo, que sí ha mentido muchísimo y que ya la gente le ha perdido completo el respeto. Entonces, sí, hay que ser muy sincero. No podemos tampoco juzgarlo de buena primera, pero tampoco nos pida, señor Yang, que porque se aparece como el obsider o como el joven o como el peleador, la gente deba caer rendida a sus palabras. No. No, somos una sociedad muy, muy afectada, muy golpeada, en donde no se creen a los políticos. Si está completamente abierto a la receptividad de críticas, le voy a repetir la mía. Si usted se muestra como una persona no política, de mi parte ya perdió credibilidad, porque yo particularmente creo que este país sí necesita políticos. Si no, entonces ni siquiera existiera el estudio de las ciencias políticas. O sea, no podemos desprestigiar el político. Entonces, sí me causa un poquito de ruido el tema. Y también, por supuesto, la estructura, quiénes lo van a acompañar, quiénes están con él, etcétera, etcétera. Ojalá que podamos tener la oportunidad de poder conversar. Ahí está el correo electrónico para que puedan contactarse con nosotros. No, póngame el que dice que no es político. Alguna gente, que tal vez usted ni lo sepa y no le hayan dicho nada, porque primero quieren armarle una propuesta de un equipo y luego pedirle una respuesta, le ha pasado por la cabeza que usted debe ser o tiene el perfil del candidato ideal que podría ganar aquí, porque este país necesita un Bukele. Y cuando en el programa le pregunta al final a la presentadora, ¿usted adaptaría? Y ella diferencia bien. No adoptaría, le dije, pon mucho énfasis en esa aclaración. ¿Usted adaptaría aquí un régimen como el de Bukele? Y su respuesta no fue sí o no. Su respuesta fue completamente. ¿Se animaría? Lo hablamos justo antes de la entrevista. Uno tiene que ser, yo creo que le falta, a las personas que se lanzan a la presidencia, les falta una autocrítica brutal. Los últimos 20 presidentes. Gustavo Novo, ¿a quién es bien recordado? El track record de la presidencia es horrible. ¿Se retraqué? Entonces, si quieren lanzar a un puesto así, tienes que hacer una autocrítica enorme de, ¿vas a agregar valor o no? Si no, quédate en tu casa. Hay cosas buenas que yo traigo a la mesa. El problema es seguridad, lo veo simple. Se puede arreglar fácil, rápido. Yo no soy político. Esas son las cosas que yo traigo a la mesa que no agregan valor. Yo no soy político. Lo que hablamos, no rencor, no sé. Uno tiene una personalidad fuerte, no soy perito en dulce. Yo no soy de desfile de modas. Y creo que las campañas electorales se terminan en zapatitos rojos. Tik Toks, en un scooter. Eso yo no tengo. Eso yo no sé que, eso creo que no te hace elegible. O sea, está bien, ¿no? Pero el tema del no político y el tema de, no sé, no sé. Falta, falta algo ahí. Falta algo. Ojalá que algún rato que tengamos la oportunidad de conversar podamos extraerlo para conocerlo. Que vota a los trabajadores. Ahí está, ahí está, ahí está. Escuchen, escuchen. Señores, por sus vidas, tienen media hora para irse, 50 metros para allá. 50 metros. En 30 minutos. Buenas tardes. Me está amenazando. Quedó grabado. Usted personalizó. Me amenaza, caballero. Me dio media hora para salir aquí. Están grabando los señores. Si alguien, de alguien en mi personal, si alguien en mi personal se ha herido por alguna circunstanción, el señor es responsable, el señor Ian Tópico, el señor dueño de Cajamarca. Una persona educada que viene acá a amenazar y a estar con otra persona. Bien. Tranquilo. Tranquilo, yo salido. No, vamos a ir a amenazar. No, vamos a ir a amenazar. Yo creo que ese tipo de cosas, yo creo que ese tipo de cosas el señor Ian las va a tener que responder. Ahora que está en el ojo público, ahora que ha decidido ser candidato, ahora que está con todas esas ganas, dice por acá, Ian Tópico me da miedo, dice no me da confianza. Claro, cuando dice, por un Ecuador sin miedo, se olvida que nos está infringiendo miedo el pana. Y creo que no estamos para eso, no estamos para eso. Yo creo que, miren que Guillermo Lazo, sin ser grosero, infundió mucho miedo. El propio Anderson Boscán, cuando fue a comparecer en la asamblea, dijo, le tengo miedo más al gobierno de Lazo que a las mafias. Lo dijo Anderson. Bueno, Anderson que estuvo en una entrevista incluso con el propio Fito. Pero para que diga él que le tiene más terror al gobierno que a las bandas, imagínense ustedes. Y miren que Lazo es mosquita muerta, ¿no? El Lazo es mosquita muerta. Ahora imagínense un pana con este tipo de ínfulas, con el poder político, con el poder económico, puede ser muy, pero muy peligroso. Así que a pensarlo muchísimo, muchísimo, mis queridos amigos, y no equivocarse, ¿ok?